En la semana epidemiológica 27 del 4 al 10 de julio, Jalisco logró la aplicación de 234.519 vacunas contra COVID-19, la mayor cifra alcanzada en un periodo de siete días, a través de jornadas para inmunizar a la población desde los 30 años de edad en el interior del estado y desde los 40 años en municipios metropolitanos. Las brigadas de vacunación se trasladaron a las comunidades guiráricas asentadas en la sierra. La vacunación comenzó hoy y termina el 19 de julio. La mayoría de las vacunas que se aplicaron durante la semana epidemiológica 27 corresponden a la farmacéutica AstraZeneca con 230.943 dosis. Se aplicaron 2.490 dosis de Sinovac, 1.026 de Pfizer-BioNTech y 60 de CanSino.